No, mirá, el mesía No, compa No, mirá el que está mecha Me cambió la mecha, bro La buena al cielo La mala a mi autito Ué, me recomió Ué, me recomió Vieja, ¿Tenés una pepa? Están ricas En Argentina, ¡ay, corre, corre, corre! No, tenés el ojo torcido Eh, 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 esa Es que la vida me huele a pijarse No, no, pará Tomá, dormita Uy, se sacó tu... Uy, 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 se puso pa' arriba ¿Viste? Pa' que jeje andá buscando el lío Pa' que en el barrio calentamos la paja o los tiros Ey, boludo, ¿Qué onda? Acá la abuela se mandó una privada, mirá, banda de luces, boludo Abuela ¿Dónde está? ¿Dónde está la vieja? Eh, pará, vieja pelada, ¿Qué hace? Borracho, baila Esa Bueno, hasta acá llegaron los videos de Granny Si les gustó mucho este video Síganme y comenten más juguito para jugar Y nada, muchas gracias por apoyar siempre los videos de la viejita perá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!